Dicen que al que madruga Dios le ayuda, un conocida de Fran, que los adultos suelen decir algo muy cierto. Así madruga Doña Gloria Martínez, de 45 años de edad, que desde tempranas horas de la mañana, con la bendición de su padre en compañía de su vecino Ángel Cordero, inicia su labor. Ella se dedica a preparar las tortillas de maíz y de trigo que acompaña con café o aguas aromáticas para sus clientes, que por cierto, madrugan a servirse su tacita de café, acompañado de la deliciosa tortilla. Cabe recalcar que ni el frío de la madrugada hace que se desanima aquella mujer que continuar trabajando. Estoy desde las 5 de la mañana y esperando a los clientes que vengan a tomar café, que se serven. Y ya han venido ya, ya fueron tomando café y fueron llevando café. Sí, yo me levanto a las 2 y media de la mañana, hacer la masa, hacer el agua, el café, rachar el queso. Y esperando a mis clientes que vengan. Y tengo la suerte que uno ya está aquí. Trabajar desde tempranas horas de la mañana es la fortaleza de ganar tiempo para quienes buscan el pan del día para sus hijos. Mujeres y hombres que buscan el bienestar de su familia trabajan bajo el frío de la mañana, bajo el sol del día, sin importar las situaciones, sin desanimarse cuando se trata de cumplir con la familia. Con imágenes de Alexander Ramos, informó para Canal 5 Municipal, Gladys Leumigüano.